Hola, soy Dabritzia Narradova, y hoy hablaremos de cómo se originó el primer estado eslavo, su etimología y desarrollo a lo largo de toda su existencia hasta su declive. Espero que el video les sea apasionante y educativo. Los eslavos son el mayor grupo de pueblos europeos unidos por un origen común y afinidad lingüística en el sistema indoeuropeo. El etnónimo eslavos aparece por primera vez en autores bizantinos del siglo VI, que los llamaban esclavenos. Esta palabra está relacionada con el verbo griego kluxo, yo labo, y el latín cluo, yo limpio. La autodenominación de los eslavos se remonta al lexema eslavo, slovo, que significa palabra, es decir, los eslavos son aquellos que hablan, entienden a través del habla verbal de los demás, considerando a los extraños incomprensibles y mudos. La forma de vida originaria de los eslavos no difería demasiado de la de otros pueblos indoeuropeos. En su origen, las tribus eslavas se dedicaron a la agricultura, a la caza y a la pesca. Vivían en cuevas o en construcciones de madera con hornos en sus interiores. También destacaron en la alfarería, la metalurgia y el comercio. Posteriormente, hacia los siglos VII y VIII, momento en que su presencia es más patente en todo el este de Europa, aparecieron las primeras casas de piedra, rodeadas por un muro circular, para recoger el ganado o los aperos de labranza. Al igual que en otras culturas indoeuropeas, el caballo tuvo una gran importancia en estos pueblos, tanto en su vida cotidiana como en el aspecto simbólico. Se han encontrado numerosas alusiones a este animal en el primer arte eslavo. Los pueblos eslavos fueron sedentarios por vocación, pero al final tuvieron que moverse por presión exterior, y su vida cotidiana generalmente era pacífica con un carácter colectivo. Una de las teorías más populares incluso hoy en día se considera la teoría del Danubio. Esta sugiere que la antigua etnia eslava se formó cerca del Danubio Medio, tras lo cual las tribus se extendieron por el sur, este y centro de Europa. Esta teoría fue descrita en la llamada Crónica Laurentina, donde se decía que tras la confusión babélica algunos pueblos se asentaron en las tierras del Danubio, donde más tarde se formaron Bulgaria y Hungría. A su vez, la teoría Esita-Sármata sugiere que los antepasados de los eslavos orientales fueron pueblos procedentes de Asia Occidental, cuyas tribus se asentaron posteriormente en la parte meridional de Europa Oriental. Estas tribus se llamaban Esitas, Roxolanos y Sármatas. Las primeras alusiones aparecen en el siglo XIII en la Crónica Bávara. La teoría del Vístula Odera se formó en el territorio de Polonia en el siglo XVIII entre los historiadores locales que suponían que las tribus eslavas se formaron en las tierras situadas entre los ríos de Vila y Oder. Según ella, los protoeslavos son descendientes de las tribus de la cultura sorbia de finales de la Edad de Bronce y principios de la Edad de Hierro. Los eslavos se habían puesto en movimiento desde su región de origen y sus migraciones producidas entre los siglos V y VIII causaron profundos cambios étnicos en la parte oriental de Europa. Finalmente, se distinguieron tres grandes grupos, los eslavos meridionales o esclavenos. Se dirigieron hacia los Balcanes y por ello fueron llamados yugoslavos en su conjunto, aunque entre ellos se distinguían los macedonios, serbios, croatas, eslovenos, montenegrinos y bosnios que se relacionaron con Bizancio. Estos dieron origen al primer imperio búlgaro y al reino de Serbia, que se extendieron sobre territorios que hasta mediados del siglo VII dominaban los bizantinos. Entre fines de la Baja Edad Media y principios de la Edad Moderna, todos los eslavos meridionales fueron absorbidos por el imperio turco otomano. Los eslavos occidentales o venetos. Se dirigieron hacia las zonas dejadas libres por los germanos que habían invadido el imperio romano y así originaron los pueblos polacos, checos, eslovacos, moravos, polavos, lusasianos, casubios, sorbios y eslovincios. Pero el avance eslavo pronto quedó detenido por los germanos. Las tribus que vivían al oeste del curso superior del río Niester, en el interfluvio de los ríos Soder y Vístula y en la cuenca del Vístula, además del antiguo nombre de benedienses, empezaron a recibir en los siglos IV y VI el nombre común de esclavins, es decir, eslavos. Los eslavos orientales o antes. Estos últimos son la base de la Rus y se asentaron en las extensas llanuras de Ucrania, Belarus y Rusia y continuaron expandiéndose hacia el este. Los eslavos orientales se formaron en los siglos VI y IX en el territorio de Europa del Este. Se dedicaban a la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y la artesanía. Los eslavos orientales incluían uniones tribales de polianos, dreblianos y krivici. En la primera mitad del siglo IX, las primeras asociaciones estatales de los eslavos orientales de la cuenca media del río Dnieper, Podleprovie medio y cuenca del lago Ilmen, Prilmenye, se convirtieron en la base de la Rus de Kiev, en la que se formó la nacionalidad rusa antigua. Hay que tener en cuenta también que todos estos grupos fueron absorbiendo a otros pueblos que terminaron adoptando su idioma como propio. En el caso de los eslavos orientales, estos pueblos fueron tribus finesas, bálticas e incluso, a través de las estepas, pueblos iráneos. Pues bien, durante el siglo VIII y la primera mitad del siglo IX, comenzaron a aparecer las primeras unidades políticas de estos eslavos, que tomaron la forma de principados. Destacaron por su importancia el Principado de Kiev, el Principado del Norte, con capital en la hermosa Novgorod y el Principado de Polotsk. La ciudad de Kiev probablemente fue fundada en el siglo V por eslavos orientales. La leyenda de Kyi nos habla de una familia pionera de la tribu polava del líder, Kyo Kya, el mayor, y sus hermanos Stkek, Ihorif, y también su hermana Libid, que fundaron la ciudad de Kiev en el 482, cuya traducción es perteneciente a Kyi. Kyi reinó desde el 430, y no está claro cuándo Kiev cayó en manos el Imperio Hazaro o Hazaria. En la Crónica de Néstor, la principal fuente de información sobre historia antigua de la zona, se menciona que los eslavos de Kiev vivían sin un gobernante local, y pagaban tributo a los Hazaros, en un hecho atribuido al siglo IX. Como mínimo, durante los siglos VIII y IX, Kiev funcionó como un destacamento del Imperio Hazaro. La colina fortaleza, llamada Zambat, en túrquico antiguo, lugar alto, fue construida para defender la zona. Para comienzos del siglo IX, los nórdicos se establecieron en el noroeste de Rusia, donde fundaron un pueblo llamado Aldeija, que en eslavo significa Ladoga, a unos 9,7 kilómetros al sur de la desembocadura del río Volhov. Desde allí, comenzaron a comerciar con el Imperio Bizantino a lo largo de la ruta comercial del río Dnieper, y con las tierras musulmanas cercanas al mar Caspio mediante la ruta comercial del Volga. A mediados del siglo IX, los varegos o vikingos procedentes de Suecia, a quien los lugareños empezaron a llamarles Rus, que significa remero, comenzaron a cruzar el Báltico y a remontar los grandes ríos procedentes de estas tierras. Realizando feroces incursiones, contactaron así con los principados eslavos a quien pronto sometieron a tributo. Según la crónica de Néstor, en el 859, los varegos de ultramar recibieron tributo de los chudos, eslavos, merias, veces, cribiches. Sus tierras eran fértiles y disponían de abundante casa, miel y maderas. Sin embargo, los eslavos en el año 862, provocaron que los varegos volvieran al otro lado del mar, rechazaron pagarles tributo y acordaron gobernarse a sí mismos. Pero no hubo ley entre ellos, y cada tribu se levantó contra cada tribu. La discordia se sembró y empezaron a luchar entre sí. Y entonces dijeron, busquemos un príncipe, que nos posea y nos juzgue por derecho, cuenta la crónica de Néstor, una de las crónicas rusas clave creada presumiblemente a principios del siglo XII. Según este documento, los hermanos vikingos Ryurik, Sineus y Trubor, que reinaban en tres ciudades, acudieron a la llamada de la tribu eslava oriental de los eslovenos y sus aliadas tribus finogrias vecinas, los Chudí y los Meri. Y si todas las fuentes coinciden en que Sineus fue a Velocero, moderna zona de Vologda, y Trubor a Isborsk, moderna zona de Skov, las versiones sobre la residencia de Ryurik difieren. La cuestión es que la crónica de Néstor original no se ha conservado. Hasta nuestros días solo han llegado copias de los siglos XIV y XVI, que son reproducciones posteriores del documento, y que además no eran sus copias estrictas, es decir, durante la Baja Edad Media hubo varias ediciones de la crónica. En un fragmento se cuenta que en el 862, Ryurik se estableció en Ladoga, y que en el 864, después de la muerte de ambos hermanos, aceptó la autoridad única, se trasladó al lago Ilmen, y fue ahí donde basó su asentamiento, más tarde Nóvgorod creció cerca de él. Según otra versión, Ryurik se estableció enseguida en el territorio de Nóvgorod, los defensores de esta teoría sostienen que a mediados del siglo IX, Ladoga no era un asentamiento comercial fortificado, y en consecuencia, no pudo elegirlo como residencia. Además, en la década del 860, en vísperas de la llamada de los barangios, se produjo un fuerte incendio en Ladoga, posiblemente como consecuencia de luchas intestinas. Las crónicas también mencionan que en el año 858, dos acompañantes de Ryurik, Askol y Dir, partieron hacia el sur con un pequeño destacamento de soldados, y en su camino junto a las orillas del río Dnieper, vieron un asentamiento en una montaña llamado Kiev o Kiev, y preguntaron a quién pertenecía. Los lugareños les dijeron que lo habían construido, tres hermanos llamados Ki, Estkek y Jorif, quienes eran antepasados de los habitantes que entonces pagaban tributo a los házaros. Tras atacar a Kiev y someterla, invitaron luego a pobladores de la ciudad de Novgorod a asentarse allí. No existe una sola opinión con respecto a este relato, y algunos consideran que ambos hombres no se establecieron en Kiev, sino que siguieron rumbo hasta Constantinopla para asediarla con sus barcos, mientras otros creen que sí se asentaron en Kiev, donde fueron más tarde sometidos y muertos por Oleg, sucesor de Ryurik. Ryurik falleció en el año 870, y dado que su primogénito Igor, que luego reinó entre el 912 y el 945, era un niño, Oleg, pariente de Ryurik, fue nombrado regente. El príncipe Oleg, dándose cuenta de las riquezas de la región de Kiev, hizo matar a los gobernadores varegos en el 882, uniendo los dos territorios y estableciendo su capital en Kiev. Los historiadores han establecido el año 882 como la fecha condicional de la formación del estado de la antigua Rus, cuando Oleg unió bajo su autoridad Novgorod y el Kiev conquistado. Askol Idir, desde el 864 hasta el 882, Oleg el Sabio, desde el 882 hasta el 912, Igor de Kiev, desde el 912 hasta el 945, Olga de Kiev, desde el 945 hasta el 964, Sviatoslav I de Kiev, desde el 964 hasta el 972, Yaropolk I, desde el 972 hasta el 978, Vladimir I, el Santo, desde el 978 hasta el 1015, Sviatopolk I de Kiev, desde el 1015 al 1016, y desde el 1018 hasta el 1019, Yaroslav I, el Sabio, desde el 1016 al 1018, y desde el 1019 hasta el 1054, Isiaslav I de Kiev, desde el 1054 al 1068, desde el 1069 al 1073, y desde el 1077 hasta el 1078, Sviatoslav I de Kiev, desde el 1068 hasta el 1069, Sviatoslav II de Kiev, desde el 1073 hasta el 1076, Zébolk I de Kiev, desde el 1076 al 1077, y desde el 1078 hasta el 1093, Sviatoslav II, desde el 1093 hasta el 1113, Vladimir II, Monomako, desde el 1113 hasta el 1125, Mstislav I de Kiev, el Grande, desde el 1125 hasta el 1132, En el año 1132, falleció Mstislav I, y se considera el año del colapso final de la rusa Kiev, por otro lado, sus hijos Isiaslav, Rostislav I y Zébolod, se convirtieron en gobernantes de principados independientes, y ninguno de los sucesores más cercanos de Mstislav, poseía el talento militar y político para continuar gobernando, y como resultado, no pudieron detener la desintegración del estado, la Horda de Oro, también conocida como Horda Dorada, recibió el nombre de Kanato Kumano, fue un estado mongol que ocupó parte de las actuales Rusia, Ucrania y Kazajistán, su nombre proviene de la traducción al español de la palabra turco-mongola, ordo, sinónimo de campamento grande, y el adjetivo dorada o de oro, se le adjudicó teniendo en cuenta la forma de definir en la estepa los puntos cardinales, es decir, norte negro, sur rojo, este azul, oeste blanco, y el centro amarillo o dorado, La Horda de Oro quedó establecida definitivamente a partir de 1242, cuando Batú estableció su capital tributaria en Sarai, desde la que controlaba el curso inferior del Volga, y desde la cual sus sucesores dominaron el actual sur de Rusia hasta finales del siglo XV, utilizaron formas administrativas y de impuestos similares a las usadas por la sociedad china, introducidas en el imperio mongol por la Horda Roja, La influencia de la invasión mongola en los territorios de la rusa Kiev fue desigual, centros como Kiev nunca se recuperaron de la devastación del ataque inicial, en cambio, Novgorod consiguió salir adelante, y otras entidades nuevas, las ciudades de Moscú y Tver, comenzaron a prosperar bajo los mongoles. Moscú se recuperó y se convirtió en 1327 en la capital de un principado independiente, el Principado de Moscú. La posición de la Escuela Histórica de Moscú es que en sentido estricto, Rusia se formó en el siglo XIV y XV bajo Iván III, gran duque de Moscú, que comenzó a reunir principados rusos alrededor de Moscú. Iván III puso fin a la dependencia vasalla de las tierras rusas de la Horda de Oro, aprobó el Código de Leyes, desarrolló los rasgos burocráticos del estado, introdujo el símbolo del poder supremo, el escudo de armas con la imagen del águila bicéfala, y tomó el título de zar de todas las rusias. Sin duda alguna la historia de los eslavos es muy apasionante, heroica y misteriosa. Teniendo en cuenta que la formación del primer estado eslavo solo tiene mil años, cabe imaginar que abundan historias que desbordan esas tierras, incluso desde antes de los registros más antiguos que existen sobre sus orígenes. Esto es lo que enriquece a un pueblo, sus costumbres e identidad. Les agradezco por haber llegado hasta el final de este video. Soy Dabritzia Narradova. Cambio y fuera. Pa'ka pa'ka.